Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de quienike.com En esta ocasión me encuentro con Alex Marín, deportista español de Downhill Convencional. ¿Cómo estás Alex? Todo muy bien, un honor poder estar aquí. Bueno Alex, bienvenido acá a la ciudad. Pues vas a participar el sábado en la competencia que se va a desarrollar en el Cerro de Montserrat. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la preparación para este evento? La verdad es que estoy sano, que eso es lo primordial, es lo primero de todo. He estado entrenando durante todo este mes bastante duro. Desde que llegué de Manizales, que me fue muy bien esa carrera, noté que quizás me faltaba un poquito más de físico y que la altura daba duro, duro en este país. Y como acá aún es más alto, he estado haciendo un tipo de entreno bastante enfocado a la altura, con tema de mascaritas de oxígeno. Y nada, intentando prepararme lo máximo posible para poder llegar aquí, darlo todo y poder optar por el podio y a ver si esa victoria puede llegar. Bueno, le queremos comentar a nuestros seguidores que Alex se ubica en la posición número 20 a nivel mundial élite. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Qué proceso has llevado para llegar a este punto? Pues la verdad es un camino largo. Yo empecé cuando tenía tres años en moto, corrí el nacional, corrí el europeo de motocross también. Y de allí no me acabó de gustar mucho el mundo y la gente que rodeaba ese deporte. Entonces como que lo dejé un poco y vi que la bici era más de amigos, rodeado de buena gente. Y ahí empezó todo. Empecé con un grupo de amigos y de allí es como que poquito a poquito, sin perder la pasión por montar en bici, uno va probando de ir un pasito más. Empieza con los nacionales, luego tuve la suerte de que mis padres pudieron pagarme para ir fuera a competir. Y a partir de allí tuve la suerte de que Giant Factory Offroad Team me acogió y estuve ya tres años con ellos. Obtuve segundo del mundo en junior los dos años y de allí empecé, empecé, empecé hasta ahora, que es mi sexto año como profesional. Y estamos aquí en la élite y batallando para estar lo más arriba. Bueno Alex, a pesar de tu corta edad, cuéntale un poco a la gente que no conoce sobre este deporte, ¿cómo lo definirías brevemente? Este deporte consiste en salir de un punto de inicio hasta un punto de final lo más rápido posible. Tenemos obstáculos en el descenso convencional al menos, hay piedras, rocas, tierra, peraltes. Entonces ese circuito se va rompiendo cada vez más y el día de la final está bien, bien, bien roto. No sé si la gente habrá visto vídeos o no, yo supongo que sí, porque es bastante impactante. Y básicamente consiste en eso, lo mismo con el downhill urbano, como el que tenemos aquí. Un punto de salida, un punto de llegada, pero la diferencia es que hay escaleras ahí. Y ahí, como dice la palabra, es un urbano. Entonces vamos por el medio de la ciudad, entonces nos encontramos escaleras, cantos, hay asfalto. Entonces no es lo mismo, es bastante difícil prepararse para una prueba así. Bueno, Alex, así como en la competencia se presentan esos obstáculos que nos estás mencionando, ¿en la vida has tenido alguno? Sí, siempre hay obstáculos en la vida. Uno de ellos es las lesiones. Las lesiones es algo que se tiene que vivir con ello en este deporte. Es algo que todos tenemos nuestras historias, todos lo han pasado mal. Yo en mi caso he tenido ocasiones que pensé de dejarlo y todo, solo por el hecho de que es muy, muy duro. Uno trabaja muchísimo y muy poquito a poquito va llegando y llega un día que ¡pum! Vuelve a tener una caída y baja mucho y entonces tiene que remontar hasta arriba. Son obstáculos que a uno se le presentan en la vida, pero cuando lo supera le hace crecer como persona y como atleta. O sea, por eso rescatas como este deporte porque así te mande abajo, sacas la fuerza para salir adelante. Exacto. Aparte, te hace crecer como persona, no solo como atleta. Es algo que en la vida este deporte te enseña que aunque te den duro y caigas ahí abajo y estés mal, tengas una lesión, estés muy, muy mal y veas que no puedes competir en bici y esos días tienes que remontar y pensar que uno puede llegar arriba otra vez incluso más. Y eso te lo tienes que aplicar en la vida en todo porque si no te das golpes y no caes, no vas a aprender para llegar más para arriba. Por ejemplo, los jóvenes que te ven ahorita como ídolo en este deporte, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo llegar a esa disciplina para llegar a la gloria o a un nivel altísimo? Yo siempre lo he dicho, la pasión es lo primero del todo. Uno cuando empieza a ver progresión y empieza a ver que, pues, empieza en el camino de ser profesional, a veces hay muchas cosas que te quitan de esa pasión a veces, hay desde entrevistas a fama o a dinero incluso, cosas que, digamos que el camino de esa pasión que te gustaba tanto y que solo lo hacías por eso, ahora hay otras cosas que tienes que estar pendiente también. Entonces, nunca perder esa pasión, esas ganas de continuar yendo en bici, aunque si un día llegas a ser el número uno del mundo, tienes que hacerlo porque te apasione este deporte. Porque de verdad que es duro, el camino para llegar es muy, muy duro. Y si uno no le disfruta y lo hace solo por fama o por dinero, no va a llegar. Bueno, Alex, muy buenas esas palabras que estás diciendo porque, pues, hay muchos jóvenes detrás que quieren ser deportistas, ya sea la disciplina que sea, pero, pues, muchos se desvían, ya sea por amistades o porque tienen en mente otro tipo de cosas. Ya hablando un poco más del evento que va a haber este sábado, ¿has tenido la oportunidad de visitar el sitio? ¿Conoces cómo va a ser el recorrido? Lo he visto en fotos, aún no hemos andado la pista, la andamos mañana, al mediodía. He visto alguna foto, más o menos con mi mecánico hemos hablado de algunas características de la bici, con qué bici correr, porque tengo las dos, la Downhill y la Enduro. Entonces, yo creo que va a ser un poco jugar con eso, jugar con qué bici correr, qué setting de suspensiones, porque la bici no se comporta igual a 3.000 metros de altura que a 200, que es donde yo estoy viviendo. Entonces, es un poco jugar con eso y ver cómo ponemos la bici a punto y de ahí darlo todo. ¿Qué expectativa tienes para esta competencia el sábado? Viendo los corredores que hay, yo estaría muy contento con un podio, pero yo cuando estoy ahí arriba en la salida voy a ganar. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás en la meta? ¿Ves ese descenso? ¿Piensas en el punto final o en el recorrido como tal? ¿Qué pasa por la meta? Eso es fácil, me lo preguntaron hoy también en otra entrevista. Es divertido porque de la salida a la llegada uno no piensa en nada. Uno llega abajo y a veces le cuesta recordar cómo ha hecho esa bajada porque uno se mentaliza y visualiza tanto esa bajada y cómo tiene que hacerlo todo que solo es la acción, o sea, no piensa nada. Entonces, pensar, hay muchas cosas que uno piensa arriba, que son dudas, a uno siempre le pasan dudas por la cabeza, estoy preparado, no, voy a hacerlo bien, no, espero no caerme, tal. Hay mil cosas que a uno se le pasan por la cabeza, pero uno cuando llega abajo ya se relaja, está tranquilo y ya sabe que ya todo está hecho. De pronto al momento en que se cruzan muchas cosas por la mente, ¿es en la noche anterior? Sí, sí, eso depende de muchos factores. Yo, por ejemplo, he hecho ya muchísimas carreras y hay días que yo qué sé, tres días antes uno ya está como más nervioso. Hay competencias que media hora antes uno ya le empiezan los nervios, todo depende un poco de todo. También si uno corre en casa siempre hay más nervios, hay más gente apoyando. En eventos así, de momento estoy tranquilo y sobre todo saber que has hecho un buen trabajo, eso es brutal porque llegas con una mentalidad de decir, aquí estoy yo y he hecho todo lo máximo que pude antes de llegar acá. Entonces, uno llega con mucha confianza y no tiene tantas dudas. Por ejemplo, ya que tocas el tema de la confianza, a veces la confianza a uno le juega una mala pasada, ¿no? Por ejemplo, cómo manejar ese tipo de confianza en uno mismo y el tema de la ansiedad. Yo creo que es saber que por mucha confianza que tengas, lo que vuelvo al punto de antes, siempre va a caer uno, siempre, siempre, siempre. O sea, no hay ningún atleta, corredor que esté al máximo de su carrera deportiva y no caiga. Todos caemos siempre, todos nos ponemos malos, nos lesionamos, cualquier cosa. Pero es que lo bonito del deporte y lo bonito de ser un atleta profesional es saber caerse, pero volver a levantarse y llegar más arriba aún. Alex, ¿has tenido la oportunidad de ver alguna competencia acá en Colombia? Pues nos dices que es la primera vez que estás acá, pues o sea, que vas a competir acá en Bogotá. Pero aparte de Bogotá, ¿has estado en alguna otra ciudad, alguna competencia? Sí, la verdad he estado dos veces en Manizales, en el urbano, me pareció brutal. O sea, la gente, el público, cómo lo viven, eso yo en ninguna parte del mundo, y he viajado a muchos sitios, en ninguna parte del mundo está esa afición y cómo lo viven. Por eso siempre que me invitan acá, vuelvo. Más que nada también porque me gusta muchísimo el país. O sea, he estado a muchos sitios y como este no hay ninguno. De hecho, estoy pensándome de venir a vivir una temporada aquí, porque la verdad es que el clima, la gente, los circuitos, todo es brutal. Y estoy pensándome la pretemporada que viene, venirme un par o tres meses. Eso te iba a preguntar exactamente. ¿Ya tienes planeado el calendario para este año? ¿En qué países vas a estar? Sí, el calendario está preparado hace seis meses casi. Sí, sí, el equipo nos lo envía. Y hay ocho pruebas de la Copa del Mundo y una en el Mundial, una del Mundial. Y entonces a partir de allí puedo escoger si hacer algún Crown Works o si hacer alguna prueba del Nacional en mi casa, alguna prueba más local. Pero sobre todo lo que pone el equipo arriba de todo es la Copa del Mundo, esas ocho Copas del Mundo que tenemos que estar muy preparados para esas y el Mundial que es la carrera más importante. Por último, ¿algún deseo, algo grande que quieras cumplir este año, que quieras superar? Sí, dos cosas. Una, estar sano. Eso es lo mejor de todo. Y dos, poder estar en ese Top 10, que lo hemos hecho un par de veces, pero lo que sería brutal es estar ahí constantemente en el Top 10 y poder construir una carrera deportiva con un paso más adelante este año estaría muy bien. Bueno, Alex, y por último, un mensaje para los bogotanos, para que estén pendientes del evento que va a ir el sábado. Sí, yo espero no decepcionarme. En todas las carreras que he estado en Colombia ha sido brutal. Los eventos, la gente, el público. Espero ver a muchísima gente ese sábado y estaré ayudándolo todo. Gracias por estar acá en los micrófonos de quienike.com. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.